hey esto es una carrera entre familia el sniper y bola de humo señoras y señores una carrerita de familia oye amor y cuéntame la estamos pasando chévere a eso vinimos a pasar en familia hemos tenido un fin de semana lleno de muchos eventos y muchas cosas que pasan en el ámbito de racing me encantó el paquetón quiero felicitar a todos los corredores tremendo evento otra vez lo digo lleno de pets y que más te puedo decir emocionante y el sniper por aquí míralo por aquí aquí lo tenemos no 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 no